Esta congregación toma, pero son, toman, ¿qué voy a hacer? A veces están estos cuates, entonces les llaman, al rabino le llaman el rabino Vengatusa. Ben es hijo, ¿verdad? Rabino, hijo de Atusa, pero Atusa en Guatemala es borracho, está bien Atusa, seguro está bien borracho, el rabino Vengatusa les dice. En el Congregación para Joaquín Porte está la regla, si usted toma, firma un papel que dice, si se porta mal, lo amarramos. De repente llegas toda la fiesta, ya para las dos de la mañana, hay que estar amarrada. Se pelea. Es que son fiestas, pues. Es terrible. Es el problema que nosotros lo vemos así, lo vemos como algo espiritual. Cuando son las dos, que es pan sin levadura y no fermentado, ¿cómo lo trabajas? No comemos pan con levadura, nada con levadura en la casa. O sea, sacamos el arroz, ¿no? ¿Pero el caso del vino está fermentado o sería lo mismo? No, no. La cerveza, perdón, nada. Pero no es levadura. Pero hay, 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 es parecido. Es fermentación, pero no hay eso. Ya va, ya va a empezar. Ya va a empezar vino. Y el vino es un vino especial de pesaje. No es igual que a todos los demás el vino. De este vino y de este pan, es un vino diferente. Pero no, no. Tiene algún límite de grado, ¿no? Sí. Sí, tiene un límite de grado, ¿sí? Sí, tiene un límite de grado, ¿sí? Sí, es siete, ¿no? Cinco. Yo pruebo una de cuatro, qué rico. No, cuatro es bueno, cuatro es agua. Pero el otro, el Shabbat, dieciocho. Esa onda. Una copita al jajain, ¿no? Ok, muchachos, listos. Levíticos, otra vez. Yo quiero que entiendan esta parte porque Apocalipsis se trata de un nuevo comienzo. Apocalipsis no es el final de algo, es el comienzo de algo, porque acaba de terminar algo. Eso es Apocalipto, ¿verdad? Comienzo de algo, ¿verdad? ¿Cómo? Comienzo de algo. Es el término y comienzo de algo. Todos se enfocan en el término y se termina. Pero realmente es lo nuevo que viene, que va a comenzar porque murió algo, porque terminó algo. Es una película Apocalipto, usted la vio, ¿verdad? Y al final, ahí está toda la historia. La historia es que cuando él sale corriendo y los otros venían persiguiéndolo, aparecieron los españoles. Ahí es Apocalipto. El encuentro del pasado y el presente en ese instante. Ahí es. Eso es el libro de revelaciones, donde se enfrenta lo físico y lo espiritual para el cambio final. No es el término de algo, no es como que se va a acabar algo, sino que va a restaurarse todo. En este caso, con los españoles no se restauró nada, pero la idea es esa, pues la película sí le puso él, le puso Apocalipto. Por eso, por esa palabra, porque la palabra significa el término y comienzo de algo a la misma vez. Y por eso es que le decimos Apocalipsis. Pero nos enfocamos mucho en el lado del término y no de la parte donde viene lo nuevo, que va arrasando lo antiguo. Entonces, esta fiesta, la fiesta de Ezequiel, Ezequiel dice, yo no veo Shuvot. Lo que él ve es jubileos, porque otra vez ya no le importa si Shuvot es para los esclavos, señores, en el sistema, guardados por el sistema, por el Espíritu Santo, presentados al Padre cada año. Y cada año guardan las tortas crudas, las guardan, ya termina. Dos mil años llevamos así. Entonces, son dos tortas que muestra el sacerdote. Pero en el tiempo de Ezequiel, como el templo no es aquí, o no digo aquí, sino en otro nivel, entonces hay que subir la fiesta. Entonces, la fiesta que era de 50 días, ahora es de 50 años. Generalmente son 50 mil años, pero solo para no confundirnos, 50, ¿verdad? Y entonces, ya la fiesta se revela realmente lo que va a ser. ¿Qué va a ser? ¿Otra vez lo lees otra vez? La misma que estabas leyendo antes. Levítico 25, 8 en 10. No, estamos ahora en Jeremías. No, pero es que leímos, pero no leímos, ¿por qué? ¿Te acordás? ¿Te acordás vos de lo que estabas leyendo la primera vez? Sí, ok. Sí, lo repetí dos veces. ¿Y? ¿Volvó otra vez a buscar? Sí, Levítico es qué? 25, 8 en 10, por favor, ¿qué pasa? 25, 8 en 10, ok. Va de nuez. Por favor. Todo el mes. Ok. Y contarás 7 semanas del año, 7 veces 7 años, de modo de que los días de las 7 semanas del año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haráis tocar la trompeta por todo vuestra tierra. Es la expiación, ¿verdad? Que sigue siendo como en Yom Kippur, pero ahora es un jubileo en Yom Kippur. Porque lo de jubileos ahora está elevado a Shuvot. Son los que estaban en Shuvot que nunca se elevaron. Estaban esclavos todo el tiempo. Ahora son llevados a través de la fiesta, por decir así, a Yom Kippur. Al día de expiación. En el mismo año, en el mismo mes. Seguísme tú. Y lo dice, y sacrificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. A todos sus moradores, no solo israelitas. ¿Se da cuenta de lo que está dentro de la Biblia? Sí. No dice solo los que estaban en Be'yashua o solo los que estaban en el ministerio tal y tal. No, no, no. Toda la tierra. Y yo siempre les deseño hacer pasar que la gente, ¿qué si el Eterno quiere salvar a todos? ¿Qué le importa a usted? Pues sí. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué no pasó? No, ¿por qué? Porque yo sufrí. Yo sufrí aquel borracho. Pero es que otra vez, algunos son Bartas, otras son Miriam, pero son Lázaro. Pero Lázaro no hizo nada y al final resucitó el canijo usted. Para algo sirvió. Para algo sirvió. Dice que en el tiempo, en este caso son 50 mil años, pero en ese tiempo toda la tierra serán libres. ¿Pero libres por qué? Porque estaban esclavos. Es decir que el regalo más grande de la fiesta de jubileos es quitar la esclavitud. También sus deudas. Todo eso también se va, que es buenísimo. Pero sí. Pero lo que más hace esa fiesta es dejar ser esclavos. Y, ¿sabes? Usted no lo vea así y no tiene que, de acuerdo conmigo, pero yo percibo que en el sistema nuestra gente está esclavizada. Y los ofenden y les hacen y les hueven y les escupen y les pegan. Y no salen. Están como atados. Pero guardados. Recuerden muchos esclavos de aquí en el sur. Decían ellos, no hombre, que no quiten la esclavitud, tenemos comida. No, de verdad, es la verdad. Tenemos comida, no está tan decente, el dueño a veces me violan y todo. Pero de ahí estamos bien. Eso es lo que pensaban cuando antes salían de Egipto. Igual que Egipto. ¿Para qué? Entonces llega un Moisés diciendo a usted, vamos a salir. Que salga tu abuelita porque nosotros salimos de aquí. Pero te están afectando. Tampoco. Y eso es lo que el sistema es. Pero eventualmente el Eterno tiene que sacar ese grupo porque es de él. Tiene que sacarlo con mano fuerte. Como que otra vez todo la misma idea de salir de Egipto. Como que se repite y se repite la historia, ¿verdad? Por eso que cada año la repetimos nosotros. La contamos como que fuera por primera vez. Y mis hijas se enojaban antes. Le decía, papá, ya me preguntó eso el año pasado. Le decía, mis hijas, ¿verdad? Entonces le decía yo, usted pregúnteme, mi hija, pregúnteme como que nunca me había preguntado. Se me quedaba viendo. Papá, ¿por qué? ¿Por qué en este día comemos hierbas amargas? Toda sarcástica. Y yo como si nada. Déjame decirte por qué, mi hija. Y así a todo el asunto, ¿verdad? Porque tenía que... Porque así es esto. Así es la paz. Así es la paz. Tiene que verla como que nunca la ha oído. ¿Por qué? Porque al final, cada año, cada día, estamos saliendo de Egipto nosotros. Está repetitivo. Ustedes, a veces es Moisés. A veces es los brujos. A veces es la muchedumbre. Cada día cambia su actitud de una persona de una. Es cuando los enemigos se salen con los amigos. Es parte de... Ok. ¿Ya terminaste eso, amigo? Sí. Ah, bueno, pues. No me grites de frente de mis amigos, ¿verdad? Todo tranquilo aquí, Pedro. Ahora vamos a Jeremías, ¿no? ¿Qué no? Ah, ¿me querés mandar también ahora? Ok. Jeremías 34, 13 al 17. ¿13? Al 17. 13 de rebeldía. 13 de rebeldía. Se llama Shemita, Shemita Yobel, ¿verdad? Yobel. Shemita Yobel. El año del jubileo. Shemita Yobel. Se llama en hebreo, pero te quiero saberlo. Ahora sí, hijo, léelo y a ver qué pasa. Ok, dice. Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con nuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, Al cabo de siete años dejará cada uno a sus hermanos hebreos que le fuera vendido. Les servirá seis años y los enviaré libres, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron sus oídos. Y vosotros os habéis hoy convertidos y hecho lo recto delante de mis ojos. Anunciando cada uno la libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto profanados mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a sus siervos y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres sus voluntades y los habéis dado para que os sean siervos y siervas. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, no me habéis oído para promulgar cada uno, cada uno libertad a sus hermanos y cada uno a sus compañeros. Es aquí que yo promulgo la libertad, dice Jehová. La espada y la pestilencia y el hambre os pondré por ofrendas ante todos los reinos de la tierra. Ok. ¿Quién había leído este pasaje? Este pasaje, ¿de qué está hablando este pasaje? Es increíble lo que está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo el pasaje, muchachos? Dios. Les dijo, ustedes pueden tener una persona esclava seis años. Oiga, seis años, pero el séptimo tienes que dejarlo libre. Pero vosotros no hiciste eso. Los volviste a tomar. ¿Qué está parando? La fiesta del jubileo. Por eso es que no se salva la gente. Usted no puede posicionar a nadie. La gente puede trabajar para usted, pero tiene que permitirle ser libre. Tiene que dejarlo que crezca. Tiene que dejarlo que llegue. ¿Y qué hacemos muchos? No. ¿Cómo te voy a dejar ir a vos? Si usted me serviste. Y te detengo. Y eso es profanar el nombre de Yahweh. Porque tu hermano es el nombre. Leyó. No lo leyó bien. Lo está diciendo. Lo leyó o no. Leíme el parte de mi hijo donde dice, pero vosotros has contaminado mi nombre, dice, en mi versión mía aquí. Vos estás en una vida, vas empeorando, ¿verdad? Cada vez hay peores Biblias aquí a la escuela. Es lo reino de Ramero. Estás tremendo. La pureza. Yo la voy a volcarse ahorita otra vez. Y perdísele, ¿verdad? Que va por profano. Debe ser como el quince. El dieciséis. El dieciséis. Ah, es el quince. O dice, pero vos habéis vuelto profanando mi nombre. Mi nombre. ¿Por qué, mi hijo? Y habéis vuelto a tomar cada uno de sus siervos. Sí, pues. Ese es todo lo que el problema es. El problema es que tienes que dejar libre. Esa es la fiesta. Pero son buenos los divorcios. Dejarlos libres. Y después hay diablos que... Y tuercen las escrituras. La desobediencia al mandamiento, ¿verdad? Porque es lo que viene haciendo en esta parte. Sí, es la desobediencia. Y que nosotros nos hicieron para que... Dice que podemos... Posesionamos la tierra y los animales. Pero no posesionamos de hombre a hombre. No existe. Lea la Torah. La Torah dice que somos... Que Adán vino a ser, pues, el máster de toda la tierra. Pero jamás de su esposa. Jamás de nadie. Ese no es el juego aquí. El juego es... Somos todos juntos, muchachos. Que es difícil, pero es posible. Levíticos 26, 23. Esclavizaron, perdón. Esclavizaron toda su gente de regreso. No guardaron el Shabbat. No hicieron nada. Entonces el jubileo no puede venir. La gente dice, más ni cuándo va a venir Cristo. Cuando haga Shabbat, usted, hombre. Porque si no es el Shabbat, nos va a mantener en Babilonia. Y es lo que hemos hecho. Mire, todos estos años. Llevamos dos mil años sin guardar el sábado. Como comunidades. Yo me incluyo con usted. Con todos ustedes creyentes. Todos los creyentes. Desde después de los primeros, ¿verdad? Hasta ahorita que profanamos el Shabbat porque no lo cumplimos. Llevamos dos mil años de no cumplirlo. Casi. Entonces, ¿qué pasa? Nos mantienen en Babilonia. Porque Babilonia es el lugar donde nosotros debemos arrepentirnos. ¿Y qué es Babilonia? El paganismo. Toda la mezcladura que tenemos todos ahora. No sabemos si venimos y vamos. Nos decabezada a veces. Yo no creo en nada. Mejor, mejor, mejor. Aquí tranquilo. Porque esa combinación de Babilonia es terrible. Pero ¿por qué es por no guardar sus sábados? Porque los sábados llevan a un lugar donde llevan a la fiesta del jubileo. Y en la fiesta del jubileo somos todos libres. Pero en el camino decidimos mejor tomar de nuevo todas las cosas. Y no resistimos a la tentación. Ese es el maná del cielo. ¿Te acuerdas el maná? Guardar para mañana. Seis días. Seis días. No puedes guardarlo. Y es lo que hemos hecho. Lea ahorita lo que dice el 26. Que tal vez le entiendo lo que estoy tratando de decirle aquí. Fíjese lo que dice el adelante. Dice que los pondrá en libertad para poderlos destruir. Es por eso. Darle guerra con guerra. Sí. 26, 23 de Levítico, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Es por eso que les volvió el regreso a Egipto? ¿De 23 a cuál? 26, 6, 10. ¿Es por eso que dicen que ustedes no regresarán a Egipto? Sí. Entonces, ¿por qué Yahshua regresó a Egipto a resguardarse? Bueno, Egipto sí es el primogénito. No lo puedes destruir. No es Israel. Israel es el segundo. El primer hijo es Egipto. No, Egipto. Egipto. Sí, por eso. Egipto es la cultura. No la cultura, sino la energía que está ahí. El malac, ese es el primogénito. Sí, está en ese país. Casa, ¿no? Sí, la casa. Yo tengo un monumento. Yahweh dice que tiene un monumento en las fronteras de Egipto. Es Giza, la pirámide. Ahí es esta. ¿Y qué es eso? Nunca había habido eso. ¿No? Hay cosas que no conocemos. No voy a sacar del tema. No. Egipto es el primogénito. Tanto que Yahweh al final de los tiempos de Zacarías dice, y Egipto, si no subes tú, también te cortaré el agua. Porque eso le dice a Egipto, porque es el que ama. Yahweh solo reprende al que ama, mi hijo. Por eso dice Pablo. Solo el padre que ama disciplina. Entonces, si te cae, entran casas porque te ama. Si no te hagas nada mal en el asunto. Eso le dice a Egipto. Egipto, mi primogénito eres tú. ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno. Bueno, después. Busca primogénito y lo encuentras. Sí, sí, sí. Entre Levíticos y Apocalipsis está. Por ahí está. Le quité por lo menos dos libros encima. Sí, sí. No, mi primogénito. Entonces, Yahshua tiene que regresar a Egipto. Sí, claro. Por eso. Por la luz de ellos. Ya. Ya, de recatrarlos, claro. Ajá, ahí por ellos. Pero ellos, estos, este hermano, esclavizó al otro. Ajá. A Israel. Sí. Y no lo quería soltar. Y no pues el sur, los judíos del sur, esclavizaban a Efraín del norte. Es como, todo se repite. La guerra civil de aquí igual era. Esclavizaban unos hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero otra vez, eso sería físicamente, ahora espiritualmente. Pónganse a pensar cómo nos han esclavizado. Eso es peor de todo. Físico debe ser terrible, pero espiritual sí. Está terrible también, muchachos. Lo que dice Levítico en el 26 y 23. Y si con estas cosas no fueras corregido, sino que anduvieras conmigo en oposición. Es todo lo que dice. Hombre. Sí. Seguí un poquito más. Ok. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Un poquito más, mijo. Bueno, pues le seguimos. Traeré sobre vosotros espada vengadora en mi indicación del pacto. Y si busqueréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Son, primero fueron entregados por el hombre lobo. ¿Qué es quién? Nimrod. Nimrod. Es una bestia. No sé, ¿cuánto se convendía el hombre lobo? La Torah lo dice. Salían uñas y todo el pelo, todos los dientes y todo. No se mantenía comiendo zacate. Es un terrible demonio. Bueno, ese es uno de los siervos de Yahweh para agitar a Israel. Y lo llamó, le dijo, mira Nimrod, quiero que vayas y destruyas. No dejó nada. Naoconosor. No, no Nimrod, Naoconosor, perdón. Naoconosor es el que llega y hace esto. Sí, el que come zacate. Zacate y el que le sale, le sale, le sale. Y después ya llega, le da la conciencia. Sí, pero es que... En mucho tiempo, ¿no? Sí. El tiempo en el trato. Las lunas. Meses. Lo que quiero decir es que usó a un monstruo, por decirlo así. Porque Naoconosor es bueno, señores, que vayan. Usted lo busquen a Naoconosor como persona. Y eso dice, wow, no puedo creer que sea llamado siervo. Entonces la gente se pone que yo soy siervo de Dios. ¿También el diablo, hermano? Aleluya. Todos, todos. No se ven. Habla muy grande en el asunto que soy siervo. Siervo todos. Y después no terminó con él. Les obedecieron otra vez. Y aquí les mandó a Tito. Vaya a ver a todos los otros. Al peor de todos. Y Tito era malvado. Pero malvado a lo malvado. Mató cinco millones de judíos. Y no pudo más porque no los encontraba. Desoló Jerusalén. Y no permitió que ningún judío entrara de nuevo. Y nos fregó a todos. Porque entonces no había un maestro judío razareno que le enseñara a usted y a mí gentil. Y se paseó en todos. Y hasta nosotros nos llegó la... Porque hoy en día estamos como... ¿Y entonces? ¿Por qué no tuvimos a alguien allá atrás? Maestros que traían la luz. Sino que hay gente de ti nomás a la rápida. ¿Ustedes familiares? Que aceptó a Cristo tres meses y sale al parque, hermano. Ahí anda usted dándole. ¿Sabes qué está diciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, eso aquí no lo oyó de mí. Ok, sigamos. Estos 70 años estuvieron en Babilonia. Ok. Ahora veamos entonces Hebreos 8, 6, 8. Porque no se ha llenado o no se ha cumplido la Shemita. Y el jubileo no se ha cumplido. 6, 8, 6. Hebreos 8, 6, 8. Así que la Shemita, perdón, ocurre cada siete años. El descanso. Y el jubileo viene por los siete descansos. ¿Ya me entendió? Entonces la clave era, de Hasatán, por decir así, es parar la Shemita. Parar el descanso de siete años. Tanto que los Estados Unidos, en términos de otros países lo tendrán. Pero aquí lo oyó. Usted puede hacer un sabático, ¿verdad? Aquí hay una ley, digamos, que en su compañía. Usted puede decir que por un año puede dejar de trabajar. Y no le pagan, lógicamente. Pero no le quita su posición. No sé si en México hay algo así. Es de las universidades, es un año sabático. Es un año sabático. Puedes brincar en no continuar. Ya después del año no te cuenta el último semestre. Y esa ley es de los hebreos. Ah, sí. Es decir, porque no te cuenta nada. No te pierdes nada. Es como un descanso. Un año sabático. Imagínate que usted tenga un año sabático. Son jóvenes, ya más grandes. Tienen 15 años y 20. Tienen 15 años y 20 años. Parece. Sí, el escaso sabático es necesario, ¿verdad? En la vida, nosotros. Somos gente que trabajamos mucho. Y a veces hay que haber un año de no hacer nada. No digo que no se hagan nada, sino que no haga de depresión, pues. Simplemente de contemplación, de revelación, de estudio. Lo que hace mucha gente, agarraba un... Para el doctorado hace uno eso. Vamos, en mi doctorado llegué yo. Y hice yo. Quería hacer un año sabático, pero parece como... Para el doctorado al final, además de mi tesis, digamos, podía pedir de mi trabajo. Y me daban mis vacaciones y todos mis sick days y todo en el sabático. Entonces, esa idea viene de aquí. ¿Qué dice Hebreos 8, 6 al 8? A ver qué pasa. A ver qué sucede. ¿8, 6 al 8? Ah. Ok, voy a buscar contra el que es Hebreos. 8, 6 dice. Pero ahora, tanto mejor ministerios es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué, reprendiéndolos, dice? He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok. Tiene que restaurar algo, ¿no? Algo que no está correctamente llevado a cabo. Lo que el libro de Hebreos, la Carta de los Hebreos, tiene que entender usted, si es verdad, la he leído toda. La Carta de los Hebreos lo que explica es que el problema está en los sacrificios hacia animales cuando viene el perdón de pecados. Nos trae la Torá. Nos trae la Torá, nos trae la Torá, que la Torá no es buena y que ahora el nuevo es bueno. Sino que el orden sacerdotal es incorrecto porque los datos de los mismos están en pecado. Entonces tiene que ir a un mejor sacerdocio. Porque la Carta de los Hebreos se escribió en el año 68, dos años antes de la destrucción del templo. Ahora, no cree usted que un día se levantaron y dijeron, ah, se destruyó el templo. Ya llamaban como unos cuatro o cinco años que Tito quería entrar. No más que Israel, que bastante fuerte por poquitos, pero eran buenos. Pararon como tres años a Tito, tanto por eso que cuando llegó a Israel estaba enojadísimo porque no podía entrar en la guerra de los judíos, que habla el historiador Josefo. Se llama la guerra de los judíos, si lo quieren buscar, la guerra de los judíos. Y no eran muchos de ellos, pero aguantaron legiones de romanos. Tanto que en Masada es una buena idea, tres años para poder llegar a Masada a ellos. Y no era un grupo grande ahí. Cuando llegaron todos se habían muerto, todos se habían matado. Pero lo que quiero decir es, cuando escribió la carta, este, si es Pablo o no es Pablo quien ha nacido, cuando la escribió, y ya sabía él que el templo iba a ser destruido. Oye, ya venían, ¿verdad? Entonces dijo él, ¿qué va a pasar sin templo? ¿Qué vamos a hacer? Si usted es entregado a una comunidad, a una iglesia, y usted ahí vive, ahí usted convive, y que mañana, en dos años no va a haber esto, y no va a haber nada de otras iglesias, no va a haber nada. ¿Cómo se sentiría usted? Y para Israel, más que eso, porque para ellos todo está basado en el templo, a mí todo, la vida completa. Entonces, él comienza, él a decir, la corriente o los sacerdotes de Aarón no sirven. Y lo dijo de esta manera, también, siento yo, dentro de la historia, para apaciguar un poco lo que iba a pasar. A la misma vez, proféticamente, van a entender también de que venía algo, que había algo mejor. Entonces, él atacó a la línea arónica y a la línea de Samaria. Los samaritanos también tenían sacerdotes, que se iban sacrificando en Samaria, desde el tiempo de Israel. Tenía la propia Torá de ellos. Entonces, esos dos grupos son como criticados por la carta de hebreos. Y entonces, él da un nuevo orden. ¿El orden que él da cuál es? Que nadie sabía qué es eso. A mí no encontraron en ninguna parte de la Biblia eso. Y ahí es lo que yo le digo a la gente, yo, ¿de dónde lo agarró la carta? Porque no está basado en quién. Bueno, sí hay un salmo, ¿verdad? Y hay una partecita aquí. Pero, ¿de dónde encontró esto? Lo encontraste en los rodes más muertos. Lo encontraste en Asher, en Jubileos. Ahí está el que se irá por todas partes, como que fuera príncipe. Entonces, él dice, ese es un nuevo orden. Este orden ya existía en el de arriba. Eso lo que está diciendo es que los sacerdotes de arriba van a venir. Porque Melkezidec es un orden, no una persona. Eso es el que le dio los frutos y los, ¿te acuerdas? Los diezmos. No es en sí Melkezidec, es el orden de Melkezidec. Viene el orden, no tiene principio ni fin, no tiene tiempo. Pero no es una persona, es el orden. Sí, porque es a la manera, ¿no? Sí, es la manera, es el poder. ¿Ya me entendió? Y entonces, ¿cuál es el poder de ellos? Encarnar. No reencarnar. Encarnar. Quiere decir que ellos pueden venir y encarnarse. Y por eso que usted ve que comen mantequilla con Abraham. Y usted le llama Malax. Pues son ese sacerdocio. Y en medio de ese sacerdocio, ese poder de encarnar, nació el Mashiach. Porque así es, estamos 100 días en lo que leíamos en el sábado. Estamos 100 días en el Rodo del Mar Muerto. Dice, y en medio de los, de los, de los, no, en medio de los, de los, de los, de los balaquín, de los, de los sacerdotes de Israel, de los sacerdotes de Maldesidec, te engendré hoy. Y ellos estaban viendo cuando fue engendrado, cuando, cuando salió la luz del Mashiach. El orden, no son seres, ¿verdad? Y estos son los que dice, y se sentó Yahweh con los dioses a juzgar el mundo. Esos dioses son ese orden. Bueno, ¿ustedes han leído el libro de Urantia? No se los recomiendo mucho porque estaban buenos locos, pero, Dios da lo caso. Pero lo que sí dice, claro, hay muchas cosas claras. ¿Lo que han oído de él? Urantia. Sí, Urantia. Está fuerte. Está muy fuerte. Pero al principio habla de diversos. Y dice que el universo es de aquí para poder entrar solamente por la orden de Melquisedec. Nadie puede entrar y salir de ese universo sin él. Pero otra vez es el poder. Y el libro de la Carta de los Hebreos lo explica como que todos supiéramos quién es Melquisedec, ¿verdad? Lo han leído, ¿verdad? Es por la orden de Melquisedec y todo el mundo se puede ver eso. Y lo hemos creído, lo vamos a dar así como místico. Ok, eso sigue. Le damos acá entonces. Porque eso es importante con lo que es el Apocalipsis. Porque el que va a tener que... ¿Quién tiene derecho a abrir los sellos? Son los que tienen la orden de Melquisedec. ¿No es Yahshua del orden de Melquisedec? Sí. Entonces yo diría que si fuera otro ser, diría que el otro es mayor que él. Digamos. Si fuera una persona. ¿Para qué sí? Si ustedes son de la orden de González. De González. Entonces, si usted es de la orden de González, el primero de González es el mero mero de todos ustedes. Si Yahshua es de la orden de Melquisedec, entonces Melquisedec debe ser mayor que Yahshua. Que no, pues posible. Entonces sabemos que no es una persona, sino es el poder de encarnar. Y Yahshua se encarnó. Por eso dice que tuvo potestado o probó de carne y sangre. ¿Se acuerda de eso? Porque tuvo el poder de encarnar. Mándame a mí, dijo. En cambio, usted no, usted no, usted aquí vino a dar. Pero usted no es un ser completo como es él. Usted aquí vino a llegar a ayudarse a completar. No nos teníamos aquí. Pero él tiene el poder de encarnar. Eso es el poder de él. Por eso que le dice, me preparaste su cuerpo. Me preparaste su cuerpo, sí. Porque era el poder de encarnar. Es un en vitro. Es un en vitro. Entonces está buenísimo. No se me olvida. Yo me emociono. Y usted, eso lo sabía yo. Yo lo sabía. Facilito. Me emociono, pero no es algo así. Me menciona que me quisiera definir un reino de paz. Es que Yahshua le dio un artícipe de paz. Bueno, viene de Salem. Salem, pero todos pensamos que es Jerusalén. Que salió de Jerusalén. Es raro la forma en que lo explica Génesis. En primer lugar, los diezmos que Abraham le dio no eran de él. Eran el botín. Porque le dijeron, quiero el botín. No lo quiero. Pero quiero los diezmos. Y eso fue lo que él dio. Es raro que no eran los diezmos de Abraham. Eran los diezmos de la gente. Que es interesante a mí. Es interesante esta parte. Los sábados, si usted quiere comprar el CD, nos están grabando CDs. Estamos hablando del Queside. Ya llevo dos. Faltan como ocho partes. He subido al cielo. El Queside. El Queside. Me está hablando. Sí, me está hablando. Hace estrellita en la nube. No, no. Está bonito ese ring, mija. Está bien. Estorba todo lo que estamos haciendo. No es la correcta frecuencia. Quiero decirles que voy a salir en el radio a las siete y diez. A las diez y diez. A las diez y diez. Hoy. Hoy. En el noventa. ¿Qué les dije, muchachos? Noventa y siete punto cinco. 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 A las diez y diez. Y ciento tres punto uno. José. Ajá. Un poco a lo que quiera. Punto cinco. Punto cinco. A las diez diez. Ahí llama. Está loco ese cuate. Sáquenos de ahí. Que da controversia. Cap ten de de. Noventa y siete. Punto cinco. Punto cinco. No, al contrario. A apoyar. Ciento tres uno. Ciento tres punto uno. Ciento tres punto uno. Ciento tres punto uno. Queremos más tiempo. So, veámoslo. Se llama José. Se llama. El dueño de la rama. Sí, José se llama el. No sé, pero él le pone José. Presidente, sí. Casi nada. Ok, so, veamos lo que hemos visto hasta ahorita cuando viene a esto. Porque hay un paso, hay pasos, hay métodos que el eterno ha usado siempre. So, para que nadie pueda decir al final, ah, yo no sabía que iba a pasar esto. Y lo estaba repitiendo a través de los siglos y de los siglos lo mismo, pues. So, primero vemos que la fe de los, de los hebreos israelitas se pervertió, ¿verdad? Entonces los profetas vinieron y les avisaron, les dijeron, hey, vamos mal. Después los justos fueron sacados de la tierra, de Israel. ¿Sí o no? Como Daniel, Ezequiel, todos fueron sacados de la tierra por la maldad del pueblo. ¿Qué pasa? La gente justa que te puede ayudar se va saliendo, se va yendo. Acá no menos. Por nuestros pecados. Después todos son sacados de la tierra. Primero se han sacado los justos de la tierra, de Israel, pues, ¿no? Y después todos son sacados de la tierra de esclavos. Y después viene la destrucción, el templo. Y esa es la, diríamos, la fase de cómo trabaja esto. Lo he visto dos veces. So, ¿cuáles son los tres procesos del universo para ser restaurado? ¿Cuáles son? ¿Cómo comienzan los tres procesos? ¿Se acuerdan? En sus clases de Kabbalah. ¿Cuál es lo que primero sucede en el universo? ¿Para qué hay en el universo? Simpsum. Simpsum. ¿Se acuerda? Hacer espacio. Después de ver espacio, ¿qué sucedió? Shevarim. Se quebraron las vasijas. Y, ¿quién tiene que hacer ahora? Tikum. Tiene que ver la restauración. Ese es todo lo que existe en la Torah. La Torah dice, Él nos amó, nosotros pecamos, ahora nos restaura. Bueno, nada más, no está complicado el asunto. ¿Cómo es esa restauración, verdad? Tikum. Ah, es la mejor palabra que creo que existe. Tikum. El arreglo de nuestras almas. So, nos amó, pecamos, nos repara. Yo pensé que era un término guatemalteco, Tikum, que lo decía así nomás. Puedo decir como Tikunumán. So, Tikum. Tikum. En Guatemala hablamos hebreo, mijo. Eso es lo que pasa. Y Tikumolam, se dice la palabra, el término correcto. Tikumolam, que es la restauración y la unificación de los mundos de arriba con los mundos de abajo. Yo no me quiero ni arriba ni abajo, quiero unir los dos mundos. Esos apocalipsis. Donde los españoles y los mayas se juntaron por primera vez. Básicamente en este mundo, los malvados españoles, bueno, tampoco, pero hubo destrucción. Pero en el mundo aquí es que el ser, lo de arriba, lo excelente, se veta aquí con nosotros. So, que seas un hebreo en vez de querer irse arriba, quiere jalar todo hacia abajo. Quiere que la nueva Jerusalén caiga de arriba para abajo. No de yo ir hacia Jerusalén, sino que Jerusalén venga a mí. Esa es la idea hebrea. No de buscar otro lugar, otro planeta, sino que en este planeta llega la restauración. Lo lógico, bueno. Porque este planeta nos pertenece a nosotros. Aunque seamos también extraterrestres. Porque nosotros no somos de aquí. Aquí nos dieron este reino. Nomás que Satanás nos anda buscando de hace tiempo. Y el planeta, el planeta ha estado viniendo a llegar a nosotros. Acabó con Rajab, acabó con Marte. Y ahorita viene contra nosotros. Por eso la Torah dice, hay el volador de la tierra. Porque Satanás entra a eso. Dice Ezequiel, que él habita entre medio de las piedras de fuego. Y piedras de fuego es planetas. Los planetas son piedras de fuego. No tiene el fuego adentro. So, ya hoy en día, usted lo ha leído, ¿verdad? Oh, había agua en Marte. Oh, encontramos hasta carreteras. Pues sí, era nuestro planeta gemelo. Era idéntico al nuestro. Pero lo dejó sin nada. Y por eso, ahora en este lado igual es, en este lado a Soviene. ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que siempre digo yo. La guerra que se aproxima no es contra carne ni sangre. En el sentido de, no es contra los musulmanes. Y esos locos, no sé, somos como mascotas de otro. Los de arriba van a venir. Y después se ven todas las películas y todo. ¿Te acuerdas cuando salió Jurassic Park la primera vez? ¿Cuál era la idea de Jurassic Park? ¿Deformarse a la gente? ¿Ah? ¿Deformarse a la gente? No, Jurassic Park de los dinosaurios. Sí, de hacer un... No, pero ¿cómo tenía contacto con los dinosaurios? No, pero ¿cómo tenía contacto con los dinosaurios? No existía. Sí, traerlos a la vida. ¿Los qué? Traerlos a la vida. ¿Cómo lo hicieron? Clonar. Los clonaron. Y esa palabra, clonificación, no existía. Salió esa película el otro año, clonificamos la primera oveja. Y dicen que ya clonifican humanos en laboratorios. Creo que sí, porque los científicos son locos. Imagínense otro igual que usted a la par. ¿Y otra que aún no está? No, científicamente no lo han logrado. Dice el guía. Falta el sentimiento. No puede ser como usted. No, quizás no. ¿Por qué no se traslita el pensamiento? Yo no, lo que te quiero decir es... La verdad es que no lo han tratado, no lo han buscado. Pero si clonificaron una oveja... No lo manda. Quizás sale así todo tratado, Carlos. Pero sigue ahí, clonificado ahí todavía. Serían los zombies del futuro, ¿no? Veamos cómo vamos a restaurar esta parte, este mecanismo, esta profecía. Porque si no... Ahora, hagamos las primeras dos, ¿ok? Aquí vamos. Israel profanó la fe. Profetas vinieron a decirle, jeje, estamos mal. Fueron sacados los justos. Fueron sacados después de todos a esclavitud. Y destruyeron el templo. ¿Estamos claros en eso? Daoconosor. Y todavía apareció, ¿dónde? Con Tito. ¿Quién es el templo ahora? Nosotros. Ok. Supongamos la fórmula otra vez. Si no hacemos la voluntad del Eterno... Seguimos destruidos. Ya no hay otro templo. No físico. Ahora somos nosotros. Ahora somos nosotros. Esa es la fórmula. ¿Han dicho que van a ser otro templo? No. No, es que no existen los templos. El templo se me hace igual a nosotros. Sí. Pero te digo, ese es el que van a destruir. Si no hacemos la voluntad del Eterno, Apocalipsis es eso. Ah, ¿no quieren? Pues destruyamos el templo. Y ahora no hay templo. Entonces, ¿quiénes son el templo? Nosotros. Por eso vemos las... Llevamos la iglesia destruyéndose nosotros. Y por eso... Y la iglesia quiere correr. Quiere que la saquen de la tierra. En vez de pararse y decir, hagamos la voluntad del Eterno. Y queremos... Quieren irse en un rapto. Quieren irse a otro lado. Quieren irse. Porque la fórmula sí es... La fórmula es... Sacan a los gustos. Sacan a los de la tierra. A la esclavitud. No al cielo. Como percibe uno. La doctrina del reino no está tan mal en sí. O sea, si se hacen mandamientos. O sea, de que por ejemplo quieran... Tener posiciones de poder en la tierra. Para poder cambiar y restablecer el orden. No lo veo mal. Yo creo que debe haber organización. Debe haber rangos de funciones. Quizás no jerarquías. Pero sí funciones. Yo respeto al que está arriba. Y amo al que está abajo. Es lo que está pasando con los homosexuales. Que están ocupando posiciones de poder. Y son bien poquitos. Y están haciendo más... Tienen más fuerza. Se quieren más de ellos. Más de cuatro. Se quieren más de ellos. Se creen más en ellos. Mejor sigamos con Daniel. Le ganaste a Kefas esta vez. Se quedó atrás. A ver si te agarraste. Son colasmas. La agarraste es olímpica. Ok. Daniel 9. Daniel 9. Del 20 al 27. Muchas gracias. Que usted como molesta. Hombre. Ok. Aquí vamos a ver entonces. Lo que es la Shemita. Es la profecía. De cómo. Sí. Daniel 9. Del 20 al 27. Muy común esta parte. Pero quiero que lo vea. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De otra parte. ¿Está enamorado o qué? Sí. 9. ¿Veinte o cual cual? 9. ¿Veinte o el 27? ¿El 27? Ok. Cristo te ama, amigo. No te preocupes. Profecía de las 70 semanas. Ok. ¿Y sus 70 semanas? Aquí está lo Shemita. ¿Cómo se puede? Aquí está el cómo. You track it. The tracking system. El sistema de poder. Ver los 7. 7. 7. 7. 7. ¿Cómo señores vamos a aprender de esto si no sabemos ni qué son las fiestas? Es que no entiendo yo cómo queremos llegar a hablar de esas cosas y no solamente de saber las fiestas, sino cómo funciona. No practicamos esto. Porque en la práctica se puede decir, ah, ¿le entiendo? Entiendo cuando las llevas amargas porque las he probado cada año. Me gusta. Me gusta. Sí, esas cosas. Ok, amigo, dale pues. Ok, dice. Aún estaba hablando y orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mis ruegos delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, dice. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fui dada la oración, fui dada la oración y yo he venido para enseñarte porque tú eres mi amado. Entiendes pues la orden y entiendo la visión. Setenta semanas hasta determinando sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevalición, predicación y proner, poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia. Perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues, entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y siete y dos semanas se volverán a edificar en la paz y el muro en tiempos antiguos. ¿Hasta cuál que número? 27 por favor. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmarán el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Por favor. Ok. Ese es Tito. Ese es Tito. Es Tito. Es verdad. Y Yeshua terminó el 69 ciclo. ¿No? Le faltó una semana. Sí. ¿Y qué pasó? El pueblo no lo recibió. No lo recibió. No lo recibió. ¿Y cómo lo recibimos? Es la Torah. Si no recibimos la Torah, no lo vamos a recibir a él porque él lee la Torah. Y esto es lo que... Porque, digamos, si él viera las nubes como percibíamos, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? En su vida. Esa es la nueva enseñanza. Es la enseñanza universal. No tiene el límite de religión. Que es los cabalistas hoy en día enseñan. Todo lo que ellos dijeron, abramos nuestras puertas y enseñemos nuestros secretos al mundo. Porque ya no hay Israel. El Israel cósmico. El Israel total. No sea que venga la hora y nos destruya a todos. Porque hasta ellos temen. Entonces es el tiempo, ¿verdad? Falta siete... Falta un ciclo. Después de comenzar de ese despertar y de ese alumbramiento. Sí. Y los siete años que habla aquí a Apocalipsis, esos seis años de tribulación, tienen que ver para terminar el Shemitah. Terminar el para el jubileo. Porque al terminar los siete años, boom, todos quedamos libres. ¿Pero dónde? No, no, atrás. Lo que se volvieron a tomar. Sí. Sesenta y nueve están hechos ya. ¿Y dónde entra el día terrible de Jehová? Sí. Ese es el día terrible de Jehová. Es un día. Jehová. ¿El día del perdón? Sí, el día del perdón. De la expiación. Pero es que es un día de destrucción. Ajá. Y que no está en el hilo de la vida. Descortado. Por eso... Otra vez, mi amor. Si te fueras a Jehová con nosotros, ¿verdad? Eh... Primero vas todo de blanco. A primero. No has comido. Estás mal. A las seis de la tarde del día anterior. Y la idea es que si estás escrito en el libro de la vida. Hay tres libros dentro de la fiesta. Y se lee si estás en el libro. Si puedes pasar el día. Si pasas el día de Yom Kippur, ya lo hiciste otro año. Y la dice... Ok. Ya la hice. Porque muchos son quitados de la comunidad o de la... Días antes de Yom Kippur. No lo permite pasar. No lo permite pasar. Y cada año... No sé. Sí. Cada año digo... Muchachos. Alíneas. 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 Tienes diez días para alinearse. Diez días de angustia. ¿Esa es la anexa? ¿La que viene? No. Primero viene a... Tropetas. Tropetas. Año Nuevo. Y después viene Yom Kippur. Y después viene Yom Kippur. Tienen diez días de restauración. Y yo le digo a la gente, restaúrese. ¿Y qué pasa? Siempre hay unos dos, tres... Se pierden. Se pierden. Sí. Pero... ¿Cómo? Y no es... No es tan difícil. Eh... Berg. El cabalista. Murió un día después de Yom Kippur. Es que pasó todavía el día libre. Es el día del juicio. Ahora, son sombras, ¿verdad? Ajá. Pero otra vez... Te hace percibir... Es una sombra cada año. Cada año. Estás percibiendo tú... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces viene un día para la tierra, que sería la séptima semana... El final. Para ser libres. Onde es un día... Dentro de las siete... Siete... ¿No es ese que? El día del juicio. El día del juicio. Final. El final. Ya. Ok. Nosotros tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Todos los días. Yo lo que le digo a la gente yo es... ¿A quién no le falla si lo hace todos los días? Pues sí. Pues sí. Es lo que Yahshua decía. Yahshua decía todos los días. Es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Sí. Ya. Bien. Ok. So veamos. Ahora veamos el año Yobel y el año de Shubot. Yobel es el año de culminación cuando todo se termina. En los cuarenta y nueve días que lleva al cincuenta, como hemos hablado. La cuenta de Lomer espiritualmente, ¿verdad? El cincuenta, aquí cincuenta días o cincuenta años, hay una unión entre Shubot y Yobel, ¿verdad? Yobel es llamado también el año de la libertad. Dlor, libertad en hebreo, la libertad al conocimiento. Por ejemplo, ahorita que estuvimos platicando, me voy a estar aquí conmigo y me dicen, mira, esto de ancha, altura, altura. está ahí en el libro del Sefei de Sirá y eso no está pues conseguilo era sido hace unos 40 años atrás no lo conseguiste no has quedado con la idea pero ahorita que dijiste es tú a ver, búsquelo aquí pidías, lo bajaste ya puedes estar leyendo libertad de conocimiento eso es lo que hay hoy tome el hombre o sea, tarugo, tómelo, tómelo tómelo, tómelo, todo todo lo que le den, léalo y usted va echando lo que no es para usted lo que es para usted, lo va tomando pero no puede dejar de ser la gente de los 40, de los 50 eso ya no existe todo está hasta como gratis eso se llama ese año es el año del jubileo también se le llama el que los activó los traía ya a Daniel adentro los activó y entonces él pudo ver ¿verdad? Vina y Jomaj esta enseñanza del misticismo hebreo específicamente hace que entendamos que la llave para entender el destino de lo que es Yahshua y la Torah y los profetas ahora lees lo que dice aquí el Pirkei Pirkei es parte del Talmud Pirkei a voz 6.2 dice las tablas que Yahshua escribió estaban engravadas no lee cuando las escribieron ¿verdad? que fueron no fueron engravadas sino que fueron sino que fueron libertadas la palabra en el hebreo para engravar es charus 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 y grabado y la palabra libertad es la palabra charus charus o sea cuando dice que Yahshua escribió las tablas no, no las escribió las libertó libertó los mandamientos libertó el conocimiento ¿ya me entendieron? no es que aquí estoy en las tablas no libertó el conocimiento para que todos entendieran por eso es que dice que en 70 lenguas escribió la Torah para que toda la gente entendiera eso no es solo por israelitas pero ninguna excusa no quiere decir que usted es libre ¿en dónde? en el conocimiento ¿dónde? ahí es donde usted tiene que ser libre pero este es su nivel y el otro cuando habla que dice que donde podrá la palabra en nuestros corazones llénanos a parte de nosotros sí, ese es el pacto ahora está liberado debe liberar eso, exacto pero quiere decir que la palabra cuando dice que que grabó los mandamientos en las tablas no las engravó sino que las libertó por eso le pusieron tablets a las testas porque está la libertad del conocimiento es lo que dijo el que ya murió así dijo él increíble inclusive no sé por qué pero no le daba mucha libertad a sus hijos de estar en los tablets él no le prometía ellos tenían un tiempo de los tablets porque es lo que hizo dice que él era semejante lo que quiso hacer es lo que está diciendo ahorita jamás lo pensé que se lo iba a relacionar en la clase pero que él dio una tableta como mediano con libertad de información y que el que ahora no la aprovecha es pronto sí muchachos ustedes son gente son unos pioneers ustedes son una gente que puede libertar gente de veras y no de sacarle una parte sino darle esa esa tablet pues sí así venimos ¿sí? usan así se usa miren qué bonita cuando las cosas funcionan la vez pasada fuimos a no sé dónde fuimos a la americana entramos agarramos la tarjetita esa nos pagaron las de qué puse mi tarjeta con mi tarjeta un montón de relajo pero al final todo funcionó todo era verde qué bonito se siente cuando cuando no como que es tremendo que te roba el ticket y que no la puedes agarrar eso es un relajo ¿sí o no? así es la gente ahorita con la biblia vete su tabletita y se va cuando la regresan cambio si sabe usar usted las cosas qué bien es ¿no? ok entonces eso es lo que dice lo que dice muy bien ¿no es frío? ¿dónde va a regresarse? ya son las 10 ya son las 10 faltan 9 para 10 si lo que termina son las 10 ajá falta las 10 no, no, no ya está grabado no, verdad ajá ¿no es frío? ¿no es frío? lo puse que me asustaste me asustaste ¿no es frío? estaba bien metido en mi oto aquí ahorita supersónico hoy sí no va a salir va a salir hoy salgo pues al aire ya está grabando grabo todos los todos los martes hoy en la mañana no lo sé no es en vivo no no es en vivo estaba preocupado gracias por preocuparte es Porsche pero no llega con un Red Bull alas al Porsche ya no más le falta el Porsche y todo es azul es cierto ok leamos y ahora terminamos porque tengo que ir a radio Jeremías 23-29 porque te voy a terminar hoy no 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 miren el judío nos ha dado conocimiento increíble nosotros tenemos que darle al rey lo que es el rey estos cuerpos aman tanto la Torah que no solamente ven la Torah de las letras sino lo blanco de las letras los espacios los espacios que cada letra va dejando tratan de la lectura ahí pero dice es que ustedes no saben que hay ahí imagínese que si usted realmente hubiera visto que lo que es lo pudiera ver que es la Torah no dejaríamos de leer a todos los días no dejaríamos pero porque tenemos como lo creemos pero intelectualmente nos cuesta llegar ahí leamos que dice 23-29 no es mi palabra con fuego dice Yahweh y como martillo que quebranta las piedras por tanto es aquí que yo estoy contra los profetas dice Yahweh que hurta mis palabras cada uno de sus más cercanos dice Yahweh es aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho ok so dice la parte que quería es es la escuela de Rabí Ishmael enseñó ahí en Jeremías 23-29 mi palabra que es como fuego declara el bendito sea es como dice dicen ellos es como un martillo que quiebra las piedras a pedazos haciendo chispas que salen del al pegándole es que esta traducción si dice así es que la de verdad no es mi palabra correspondiente como un fuego es la expresión de Jehová y como un martillo de fragua que desmenuza el peñasco para ti al pegarle salen las chispas y el Talmud dice que estas chispas se fueron separándose haciendo las 70 lenguas ahora póngase a pensar ahora póngase a pensar no me voy a terminar para que se den cuenta de que se sacaron estos rabinos de esta idea ¿no? de que de 70 lenguas bueno aquí viene Hechos 2 es Pentecostés Shuvot el Ruach desciende como llamas de fuego y cuando cae sobre ellos comienzan a hablar en diferentes idiomas y cuando usted cuenta quienes eran los que estaban que llegaban a ese lugar llegaban las 70 naciones y cada quien oyó en su lengua natal ¿qué oyó? la Torah Shuvot eso es lo que está en su voz eso es Pentecostés ¿qué fue lo que pasó cuando Moisés lo hizo 1500 años atrás? él vio que el Eterno libertó las las letras o de que se creció las letras que serían los mandamientos de la Torah y las convirtió en 70 lenguas entonces cada quien en el mundo en el mundo entero oyó la Torah pero solo Israel escuchó entonces yo quiero que entienda que no es que Yahweh diga yo solo este pueblo quiero no este pueblo fue el único que oyó fue el que escogió para que escuchara no, no, no él lo dio a todos a todos oyeron la luz salió se llama la palabra de libertad era libre para que todos pudieran entender el faraón sabía de la Torah si el faraón usó la Torah para mantener a Moshe desagotramado entonces todos sabían pero solo ellos escucharon y solo ellos dijeron aceptamos lo que tú digas Moshe lo que digas tú haremos no yo que nadie más dijo eso ok nos vemos en el próximo canal en la hora bueno gracias por hoy solo por hoy chao chau 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 Gracias.